Bueno, a ver, dale, contame, ¿cómo...? ¿Qué onda? ¿Cómo viste? ¿Qué onda de qué? Con el que os quiero. ¿Todo bien? ¿O ya te diste cuenta? ¿De qué me tengo que dar cuenta, según vos? Mirá, vos podés buscar, probar, pero como este no vas a encontrar. Qué lindo versito, ¿por qué me pones un moñito, Ricardito Suárez? Dejate de joder, cortalo, lo esperás a Johnny solo, ¿eh? Mirá, no sé si peoré ese garrón o bancarme el que os quiero de acá al lado. Sí. No, no, en serio, es muy difícil de tolerar todo esto, chico. ¿Primer acto? No, no, ¿qué...? Ah, te burlás, primer acto. ¿Vos sabés la que estoy pasando? El año que yo pasé es terrible, el año que estoy pasando es terrible. Mirá. Angustia, llantos, cosas que me van pasando y... La verdad todavía no entiendo cómo te fuiste, ¿qué querés que te diga? Y me fui porque no me bancaba más a la cornuda del barrio, por eso me fui. No, no es tan así. Además esas cosas se pueden hablar. ¿Hablar con vos? ¿De qué estás hablando? Si nunca me escuchás, ¿de qué hablas vos? Entonces es como es la cosa, yo me tengo que resignar que se terminó todo, que ya está, la historia pasó. No, si esto es resignoso, no, es un problema tuyo y lo lamento por vos. Yo no pienso dar un paso atrás y preparar el divorcio porque te lo voy a pedir lo antes posible. Y ahora, quedate a esperarlo solo a Johnny, papito, no para nada. Bueno, a ver acá, bueno, pan, falta, leche, a ver, ¿y para esta noche? Juliáncito, ¿quiere para esta noche alguna cosita en especial? Sí, cualquier cosa. ¿Por qué no le pregunta al refugiado qué le gustaría por última cena? No, Evarista es buena persona, lo que pasa es que se la tienen jurada, ¿eh? Se ensañaron con él. Me gustaría saber por qué, porque si tengo un tipo escondido en mi casa, lo menos que puedo saber es en qué anda, ¿no? Bueno, si lo supiera, la verdad se lo diría. Que usted tampoco lo sabe. No. ¿Qué lombo que se me va a hablar con mi viejo cuando sepa que yo estoy durmiendo con el enemigo? Bueno, pero no tiene por qué enterarse. ¿Cómo no tiene por qué enterarse? ¿Para qué se lo va a decir? Hola. Hola. Hola, güey. Cabecita, mamá. Hola, mamá. ¿Qué haces? ¿Dónde fuiste tan temprano vos? ¿Te quedé a buscar con el desayuno o ya no estaba? Bueno, dame un mate ahora. Bueno, pero voy a cambiar la hierba. ¿Qué pasa? ¿Se supo algo de lo de Diego? No, 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 Evaristo desapareció, así que no... Evaristo está... ¡Capeletis! ¡Capeletis! ¿Qué les parece si les preparo unos ricos capeletis? Está bien, capeletis. ¿Te anotás con el capeletis? Sí, a mí me da lo mismo. De acuerdo. ¿Sabe por qué Jimena no se va a enterar de que está Evaristo acá? A ver, ¿por qué? No diciéndoselo. No hay que decir nada. Nadie tiene que enterarse de nada. ¿Me entendió? Sí. Me quieren enfermar. Mónica le da letra y esta otra es el brazo ejecutor que revuelve. ¡Movete, Malena, movete! ¡Movete, deja de joder! ¡Que el muñeco está loco! ¡Hoy tenemos que... ¡Ah! ¡Hola! ¡Melo! ¡Mami! ¡Uh! Me faltan algunos detalles, pero prácticamente se podría decir que estoy lista. ¡Más que detalles, más que de vení que te voy a poner los detalles de adorno, venía. Beto, no sabés las ganas que tenía de estar así otra vez. ¡Ay, Dios mío! Espere un poquito. ¡Ay, saquese despacito! ¡Mire qué bien hechita que está! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios mío! Usted no sabe, René Orlando, cómo está con la vida, pobrecito. Tiene una ilusión, una ilusión. ¡No hablemos más! ¡Sí, vamos a actuar! ¡Vamos, mamá, qué mono! ¡Vamos, mamá! ¡Ay, cómo soy moza! ¡Venga, padre! ¡Timbre, Beto! ¡Timbre! ¡Sí, Dios, timbre, tenés! ¡Estás llamando a la puerta, Beto! ¿Quién es ahora? ¿A qué puerta? Los chicos. Los chicos se olvidaron las llaves. ¡Pero Malena, no me digas así, Malena! Te lo pido, por favor, quédate ahí, en esa posición. ¡Ya vengo! ¡Pero Malena, por favor! ¡Quédate! ¡No! Y vuelven, Orlando, ¿qué haces? ¡Es así, querido! ¡Abajo! Pero, ¿dónde está la llave ahora? ¡Justo que yo! ¡Hola! ¿Qué es? ¡Hola! ¿Cómo te va, querida? ¿Qué haces? ¡Muah! ¡Calín! ¡Ah, qué bienvenido! Y nuestra jerturita hermosa, que venimos a visitarla. Bueno, Caminita, la verdad que... No vayan a creer que venimos con las manos vacías. Antes de llegar, pasamos por la rotillería para que no piensen en el almuerzo. Así es. ¿Almuerzo? Sí. Sí. Pero no sabés que hoy almorzamos todos los pedillos. ¡No! ¡Todos los pedillos! ¡No quiero que viene cátulo con las bebidas! ¡Venga! ¿Qué haces? ¡Venga, toma! ¡Anda guardando esto en la heladera! ¡Vamos! ¡Permiso! ¡Oh, bonita! ¡Oh, bonita! ¡Hola! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola, bonita! ¡Hola, bonita! ¡Hola, bonita! La encontré en la esquina. Le dije que venga a ver a la beba. ¡Bienvenida! ¿Qué hice mal? No, mal no. Lo que pasa es que nosotros justo... Los pibes se fueron a dar una vuelta con la beba. ¿Sí? Sí, claro, no. ¿Qué? ¿Vivís? ¡Niatita no está! Pero, ¿cómo yo tenía ganas de verla? Sí, sí, bueno, pero vienen tarde. ¡Claro, claro! Así que la verdad es que lamentablemente, ¿por qué no...? Bueno, la verdad es que lamentablemente lo esperamos. ¡Claro! ¿Alguien tiene algo que hacer? No, 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 no. A ver, está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sumemos! ¡Sumemos! ¡Vamos, sí, sumemos! ¡Sumemos que todo tiene arreglo! Vamos, vamos a andar preparando. Trae los platos, lleven esto, cheque. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dale, te vas a cambiar, ¿no? Porque de mala educación comer con el pijama. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Todo tiene arreglo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Hola. Hola. ¿Se equivocó de día? No, para nada, no. Pero no me digas que va a trabajar un domingo. Sí, bueno, voy a abrir un rato. Estaba perdido, solito. No, no empecemos, por favor. Ya estuve bastante anoche. Por favor. No, al final se quedó solito. Sí, como al principio. Pero la amargura fue el enfrentamiento de ustedes con Mónica. Pero fue un impulso. No, ya sé, ya sé. Y la que me saca de quicio es su socia, Julián. Le juro, yo le dije que no se le ocurriera aparecer... No hace falta que me explique nada. Bueno, ¿qué se puede hacer para remediar esa tristeza? No sé, no sé qué... ¿No quiere que salgamos esta noche? ¿A dónde? Ah, no tengo la menor idea. La invito al lugar especial, ¿acepta? Por supuesto. ¿A las nueve la paso a buscar? La espero. Y me vaya muy bien en el diosco. Julián, ¿pasa algo? Lo que me gusta hacer es volar. Y seguro que si siguen así inventando cosas, algo va a aparecer, ¿eh? De eso estoy seguro. Manuel, ¿podés venir, por favor, para destaparme el vino? Ya, ya, algo, algo, algo han inventado. Porque yo vi a un señor que tenía una mochila como con un cohete atrás, pero dicen que es peligroso porque yo le vi que se chabucó la cola un par de veces, ¿eh? Manuel, si vos no podés venir, mandámelo a Mamboreté. ¿Qué? ¡Mandá, vení! ¡Mamá, ya voy! ¡Mamita, un minutito! Este no estará hablando con esa yegua y la tendrá ahí adentro, ¿no? Hola, mami. Mirá, Mary Peggy, falta Juli. Son las palomitas del balcón, son mis nuevas amiguitas y son un amor. Las invitamos a comer. Bueno, decíles que traigan el helado y que vengan a comer con nosotros. Mami, está hablando con las palomitas. Creo que te tenés que ir acostumbrando a la idea de que Evaristo no va a volver, mi amor. ¿E Evaristo va a volver, no? Yo creo que no. A lo mejor te dijo que vuelve, pero es un hombre que no puede controlar todo. Él va a volver si puede, no solamente si quiere. No sé si está en la serie acá. Yo creo que sí. Bueno, además, Evaristo es un hombre grande y en realidad puede hacer de su vida lo que quiere. No tiene por qué rendirle cuenta a un chico como vos de lo que hace o deja de hacer. Mamá, Evaristo me dio la palabra de él que iba a volver y yo le quedé absolutamente. Bien, pero no creo que vuelva si no puede. Vija, en cuanto yo tenga los papeles para el ADN, él va a estar acá. ¿Pero seguís con ese tema? ¿Y cómo que no? Qué cabezadura que sos, hijito, ¿eh? ¿Cómo te puedo hacer entender que esos estudios no significan más que una pérdida de tiempo y de plata? Vija, yo no voy a parar hasta que no tenga ese papel con el estudio del ADN, todo selladito y todo perfecto, que me saque la vida. O vos no me conocés todavía. No, no, no. ¿No? Hola. Hola. ¿Qué haces? Vine, vine a hablarte. En realidad vine a preocuparte un poco, ¿sabés? No te entiendo. ¿Vos lo viste, Ramiro? Sí, lo vi. Y al final estaba bien, vos tenías razón. No, no, no tenía razón. Yo soy un negador, nunca quiero ver las cosas como son. ¿A qué te referís? Me refiero a que Ramiro estuvo fingiendo que está bien, pero en realidad está muy deprimido. ¿Vos estás seguro, Salvador? Mirá que yo lo vi, estaba bien, ¿eh? Vos sos más negadora que yo, por lo que veo. ¿Pero para qué te dijo? No, 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 no me dijo nada. En realidad fueron algunas señales, algunos detalles que me hicieron acordar a un primo que yo tenía. Pero no importa, no, no viene al caso. Estamos hablando de Ramiro y él me parece una buena persona como... Espera, espera, ¿podés ser un poco más claro? Y me da miedo que Ramiro se quiera matar, Jimena. ¿Qué? Sí, tengo miedo que le pase lo mismo que le pasó a mi primo. Que al principio estaba todo bien y de repente se mató. Y bueno, nosotros estuvimos atando cabos y bueno, y ahí recién se pudo aclarar todo. Pará, pará, pará. Es muy grave lo que vos me estás diciendo. ¿Estás seguro? Estoy seguro y es muy grave. ¿Cómo viene nuestro domingo, mamita? Muy relajada. Te invito a almorzar, man. Gracias. No me hablé de comer porque estoy en dieta pre-nupcial. ¿Por qué no vamos a caminar, por ejemplo, a la plaza? Ay, no sé cómo esta noche yo voy a salir. ¿Con quién vas a salir vos sin mi permiso? Julián. Ay, nena, no te vas todo lo de anoche, querida. Ay, no me hagas acordar de lo de anoche. Qué bajón. Y bueno, pero anda haciéndote la idea de que a Mónica la vas a tener que ver muy seguido. Fueron 20 años. Prefiero verla a Mónica y no a la cucaracha esa de maite insoportable. Ay, basta. A esa cucaracha le tenés que tirar insecticida, ¿viste? No darle más bola, aplastarla. Qué buchona, qué buscona. Fiebre uterina. Ay, qué hambre. No hablemos más. Oime, ¿cómo fue con Julián? ¿Y cómo fue? Pasé por el kiosco y me invitó a salir. Ah, ¿él solo así, solo? ¿Viste que te dije que tenías que avanzarlo? Oime, ¿qué te vas a poner? Y algo muy esplacido. Matalo, matalo. Algo que no deje dudas sobre mis malas intenciones. Más bien, mi amor, es ahora o nunca. Espero que sea ahora. Y esperemos que no se arrepienta. Si Dios mío, cuando se arrepiente me muero de ganas, me muero de ganas. No, esto no lo para nadie. No te creas, siempre, Julián. Y yo siempre voy a pasar algo a más. Siempre voy a pasar algo a más. No.